Tenemos una expectativa muy grande porque este evento estamos haciendo en varias provincias pero ahora aquí en Catamarca, Japón en Catamarca, gracias a esta Fundación Cultural de Japón que tiene Jardín Japonés en Buenos Aires, está siempre haciendo una o dos veces al año un evento tan importante y ahora justo aquí en Catamarca y no solamente este evento cultural también es importante para que se unen entre los dos pueblos japoneses y catamarqueños o argentinos pero justo este año cae 120 aniversarios de la relación diplomática entre Japón y Argentina pues estoy muy feliz de hacer este evento ahora en Catamarca y además también yo vine con varios empresarios japoneses, ellos también tienen mucho interés a Catamarca que tiene muchos recursos naturales, digamos, sobre todo litio y otros productos mineros en ese sentido estamos muy felices de que ahora podemos acercar con el gobierno y con los empresarios aquí de Catamarca Estuvo reunido con la gobernadora, ¿se hablaron de proyectos en futuro en cuanto a inversión? Cómo no, justo ayer también, gracias a la UR, es un gran amigo de Japón que habla japonés perfecto y también estaba gobernadora y esta mañana también tuvimos una reunión con este gobernador y vicegobernador y también varias personas del gobierno junto con esos empresarios para hablar de varios temas y sobre todo tiene muchos proyectos relacionados con litio en ese sentido Japón también, como estamos haciendo unos proyectos en Jujuy y ojalá podamos hacer algo en Catamarca en ese sentido ahora como un inicio pero creo que eso tenemos que hacer con mucha rapidez realmente tenemos gran expectativa con esta provincia tan importante que tienen muchas personas que son amigos de Japón y ojalá a través de este evento queremos que tengamos más amigos de Japón Embajador, usted mencionaba que hay un grupo de empresarios que lo está acompañando también hay un equipo económico que está visitando nuestra provincia más allá del litio, ¿se tienen pensadas otras inversiones? ¿Y cuál será el plazo? ¿Hay conversaciones previas ya al respecto? Dicho mismo, como exploración, producción ya están entrando varias empresas de otros países y nosotros tenemos más bien energía renovable fotovoltaica, por ejemplo y también he venido con otra empresa de inteligencia técnica que se llama NEC NS es una empresa que hace varias cámaras de seguridad y también gobierno de inteligencia ellos ya están trabajando en San Luis, San Juan, en varias provincias y ojalá podamos hacer trabajar acá con este gobierno de inteligencia y también ellos tienen varios monitoreos, cámaras de vigilancia en Buenos Aires, en varias ciudades y también tienen una tecnología muy avanzada de huellas digitales y también facial en ese sentido nosotros también podemos colaborar con este gobierno para algún proyecto de seguridad también pero de todos modos, ahora creo que Japón durante 15 años que no pudimos hacer un poco difícil solamente el sector automotriz como Toyota, Honda que tenía mucha inversión pero ahora otras empresas japonesas quieren venir por eso ustedes también tienen muchos productos agrícolas en ese sentido todavía estamos empezando por eso no puedo decir qué proyecto tenemos concretamente pero seguro vamos a tener más ¿Se puede decir a modo de balance que este evento va a servir para relanzar la relación entre Argentina, entre Catamarca y Japón? Por supuesto, eso es fundamental porque siempre para tener más relación económica, política siempre lo más importante es relación persona a persona en ese sentido cultura, deporte, interés, eso se une el pueblo y sobre todo ahora mucho anime, manga o cultura japonesa o comida gastronómica, sushi japonesa está de alguna manera moda entonces este evento han traído varios chefs japoneses y podemos disfrutar de comida gastronómica también va a vender algunos productos japoneses ojalá domingo o sábado disfruten Japón en Catamarca para que pueda tener Japón aquí en Catamarca y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de eventos